Las extorsiones no son un simple problema social, son una amenaza constante que cobra vidas de manera indiscriminada y constante. Los pilotos de buses sufren la zozobra y los usuarios de transporte urbano sufren la paralización del servicio. Así llegamos hoy al tercer día sin buses de las rutas 203 y 204. El temor a ser víctimas de ataques en manos de delincuentes y cansados de pagar la extorsión. Pilotos y ayudantes de los transportes de las rutas 203 y 204 que cubren la zona 6 capitalina con destino a la zona 12 y Universidad de San Carlos cumplen hoy tres días de haber paralizado el servicio. Únicamente 10 unidades salieron a trabajar, pero el servicio fue irregular. Vecinos de estas zonas han tenido que tocar su presupuesto familiar para poder movilizarse a sus lugares de estudio o trabajo, pagando de 5 y hasta 10 quetzales en taxis colectivos u otros medios de transporte. Afligidos porque esta situación empeore, tanto vecinos de esas zonas como pilotos y dueños de transportes exigen la intervención del Ministerio de Gobernación y se implemente acciones de seguridad, ya que temen diariamente por sus vidas de tanto acoso de los delincuentes. ¡Gracias!